Básicamente el verso, otra vez, es melodía, no hay armonías, o por lo menos no las hacemos nosotros. Y vamos a irnos al coro. Empezamos con altos. Todo es posible para ti. Cuarta. Aún en medio de la tempestad. No hay imposible para ti, eres mi Dios de milagros, eres mi Dios de milagros, y estás aquí. Todo es posible para ti, aún en medio de la tempestad, no hay imposible para ti, eres mi Dios de milagros. Eres mi Dios de milagros, y estás aquí. Ok, nada más tengan mucho cuidado, esto es para todos, cuando hay una palabra con S, háganla. O sea, no es que mi Dios, es mi Dios, y es como una terminación, no Dios, mi Dios, milagros. Todo es posible para ti, aún en medio de la tempestad, no hay imposible para ti. Eres mi Dios de milagros, y estás aquí. 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 Y enciende tu mano, Señor, y saname Y enciende tus brazos de amor y aléntame Y aunque los vientos soplen y el mar se levante, yo en ti confiaré Y aunque mi mundo tiemble y el temor me encuentre, en tu mano estaré Eso lo largamos un poquito más Y hay una pequeña pausa y luego nos vamos al coro otra vez Nos vamos al coro ¿Está bien?